Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo Y cada vez más emocionante se ponen estos capítulos del señor de los cielos Pues vemos que Aurelio Casillas fue a Colombia y será muy mal bienvenido Pues ahí le espera el cabo con toda su tropa Pues le llegaron el chisme que Aurelio Casillas iba para Colombia Pues si él fue a darle guerra Pero ya sabemos que acá no va a pasar nada Al principio no va a pasar nada En donde vemos que él está con un francotirador Pero ahí no va a pasar nada Ahí que después se viene si la guerra Aunque ahí sí va a estar difícil Por el momento todavía no va a pasar nada Ninguno de los dos va a salir ni herido Pero sí el cabo se va a meter con Diego y con Mecha Y es ahí donde le va a dar más furia a Aurelio Casillas Porque el cabo podría secuestrar a Mecha y a Diego Y ustedes amigos como lo están viendo estos capítulos Déjame tu opinión en un comentario Y sabes no olviden regalarme su bonito like Compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance Chau chau